El Santo Rosario Jueves 4 de junio, perdón, de julio, ya estamos en este nuevo mes Esta nueva semana, el Señor nos regala la gracia de poder encontrarnos como familia, de seguir rezando este Santo Rosario y hacerlo con las manos de la mamá, con las manos de la Virgen María Tal vez para muchos ya este sea un caminar más fácil Dos meses haciendo el Santo Rosario en comunidad Dos meses sin fallarle a la Virgen Dos meses aprendiendo del Señor Aprendiendo de su vida Porque el Santo Rosario nos ayuda a comprender cuáles fueron los misterios del Señor El día de hoy, jueves, ya terminamos esta semana Vamos más de la mitad Yo quiero que me acompañen, que nos acompañen a rezar este Santo Rosario Que nos acompañen a hacerlo de todo corazón Hacerlo con mucho amor Hacerlo pensando en que el día de hoy le vamos a regalar al Señor nuestra vida Le vamos a regalar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Gracias por estar aquí con nosotros Gracias porque el Señor nos permite avanzar Nos permite venir y hacer el Santo Rosario Porque tanto ustedes como yo luchamos, tenemos nuestra vida Pero eso no nos impide rezar el Santo Rosario Así que comencemos siempre de la mano de Dios En este caso también de las manos de la Virgen De la Virgen María Que es una madre hermosa, una madre modelo, una madre espectacular Entreguémosle todo lo que tenemos hoy Y comencemos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Este es el momento en el que Tú puedes Empezar a pedirle al Señor ¿Cuáles son tus intenciones con este Santo Rosario? ¿Cuáles son las intenciones que salen de tu vida? Si tienes la oportunidad de escribirlo en el chat Dale Hazlo Hazlo convencido Hazlo con amor Hazlo sin miedo Escríbelo Este Santo Rosario El día de hoy Jueves sacerdotal Lo vamos a entregar por todos los seminaristas Todos los seminaristas Si tú tienes algún seminarista que quieras Algún amigo seminarista Si tú tienes algún hermano seminarista Algún compañero de colegio que en ese momento ya es seminarista Pues Este es el espacio para orar por él Yo pido Por todos los seminaristas del arquidiócesis de Manizales De Dorada Guaduas Y de Armenia Que se encuentran en el seminario mayor de aquí de Manizales Para que el Señor los guíe Para que el Señor los impulse Para que el Señor No los haga desistir Sino que les dé la fuerza para resistir Pido Pido por los seminaristas Que Fueron ordenados Día con los transitorios Hace poco Para que el Señor les Persista en su vocación Y no desistan Pido por todos y cada uno de ellos Para que el Señor les dé la fuerza Con su amor Con su gracia Con su poder Los misterios Que vamos a contemplar hoy jueves Son los misterios luminosos El primer misterio de luz Es el bautismo del Señor en el río Jordán En este misterio Nos damos cuenta De una hazaña increíble Como el Señor siendo el Dios Va donde su primo Juan Para que lo bautice Juan no se siente digno Juan no se siente digno Porque sabe Quien es el Hijo de Dios Quien es el Dios mismo Hoy es un día Para pensar Que tan dignos somos nosotros de Dios Que tan dignos estamos siendo Que tan dignos Nos estamos mostrando Pedámosle al Señor Que nos regale una dignidad verdadera Que nos regale Un corazón limpio Un corazón purificado Así por medio Del agua Por medio de los sacramentos Por medio del bautismo Pidámosle al Señor Que nos regale Esa gracia De poder Descansar De poder Purificar Purificar Nuestra alma Por medio de los sacramentos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María Tú eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Que el Señor nos quiere dar, nos está pidiendo que hagamos lo que Él nos diga. ¿Qué es lo que quiere el Señor para ti? ¿Qué es lo que Él quiere el Señor para mí? ¿Estamos pensando en qué es lo que quiere el Señor? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por lo que nosotros queremos? Oye, esa es la pregunta. ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas? ¿O estás haciendo tu voluntad? El Señor siempre está a la espera de que nosotros queramos escucharlo, de que nosotros queramos buscarlo, de que nosotros queramos amarlo. Él está a la espera, porque Él como todo un caballero, no obliga, sino que espera a que su creación lo busque y lo escuche. Escucha hoy al Señor, escucha lo que te llama, porque el Señor es grande y misericordioso, y escucha todas tus peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El tercer misterio de luz es el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El anuncio de Dios, el anuncio que nos hace el Señor, es su reino. Él nos está mostrando, nos está diciendo, mira, mira tú, el que está ahí, detrás de la pantalla, el que está haciendo este santo rosario, el que está yendo a misa. Ey, mira, mira, hay un reino que es solo para ti. ¿Por qué te conformas? ¿Por qué quieres estar con cosas tan banales, con cosas que no nos sirven? ¿Por qué quieres quedarte solo con lo terrenal, cuando lo espiritual está lleno de demasiadas riquezas, donde no te faltará nada? ¿Qué estás esperando para escuchar verdaderamente al Señor, para creer verdaderamente en su poder, para creer verdaderamente en su amor, para creer verdaderamente en que existe el cielo, en que hay un lugar en el que el Señor nos está guardando, pero solamente si nosotros estamos dispuestos a recibirlo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Transfiguración. El Señor nos muestra la transfiguración, y es una transformación de su cuerpo, pero más que eso, es ver que su cuerpo es simplemente un resplandor, pero no un resplandor de los que quieren mostrarse, de los que quieren llamar la atención. No, el resplandor del Señor se debe a su gracia, sin mancha, sin pecado. Eso es lo que veríamos, si tuviéramos ojos espirituales, cuando el sacerdote está elevando el pan en el altar. Un resplandor, pero de lleno de gracia, lleno de gracia impresionante, de mucho amor, y así mismo, podríamos estar nosotros. Es posible, hermanos, es posible, porque si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra vida de pecado, y a dedicarnos solo a recibir las gracias que el Señor nos quiere dar, también podríamos transfigurarnos, transformar nuestro cuerpo pecaminoso, sin luz, a un cuerpo resplandoroso, con gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, tú eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, empáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El quinto y último misterio es la institución de la Eucaristía. Este sacramento tan importante, tan especial, tan lleno de gracia, el Señor se queda en el pan, para darnos vida. Por nada más. El Señor sabía que iba a llegar un momento en el que Él se tenía que ir, pero con su gran poder nos quería demostrar que iba a estar con nosotros siempre. La Eucaristía es el mismo Cristo que se queda en ese pan. La Eucaristía es el sacramento que nosotros más deberíamos buscar después de la confesión. Porque si nos alimentamos del Señor, podemos cambiar nuestra vida. Si nos alimentamos de la vida, tendremos vida en abundancia. Míralo como te mira. Está a la espera de que vayas por Él. De que yo vaya por Él, de que yo lo recoja, de que yo lo reciba en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo. Es por gracia de Dios que los sacerdotes pueden hacer que Jesús esté presente en el altar. Gracias, Señor, por todos los sacerdotes, especialmente hoy por los seminaristas. Gracias por esas vocaciones tan grandes que nos regalas. Gracias por esas vocaciones de personas comunes y corrientes. Que hacen cosas que no son comunes ni corrientes. Que hacen cosas extraordinarias. Porque se dejaron llenar primero de Ti, para después darte a Ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Tú eres Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu infinita misericordia. Vamos a rezar un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por el Papa Francisco y por la Santa Madre Iglesia Católica, para que le regale estas vocaciones que tanto se necesita, para que sean más los que lleguen a la viña del Señor, para que sean más los que se encuentren con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros, Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por rezar este Santo Rosario con nosotros. No saben la alegría tan grande que a mí me da poder estar dirigiendo este Santo Rosario. Porque para mí ha sido de muchísimas gracias, para mí y para mi familia. Espero que también sea para ustedes, de muchísimas gracias, de muchísimo amor. Y escucha esto, Dios nunca se olvida de los deseos de tu corazón. Dios, Dios nunca se va a olvidar de ti. Así que pide con amor, pide con convicción, pídele que Él te escucha, porque Él nunca se olvida de lo que te ha prometido, ni de lo que tú tienes en tu corazón. El Señor te bendiga.